El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda Pública, le recuerda a los propietarios de automotores que tienen hasta el próximo viernes 31 de julio para realizar el pago de refrendo vehicular sin recargos. De acuerdo con la Ley de Ingresos 2020, el pago correspondiente del refrendo vehicular es de $649 para autos, camionetas, tractocamiones y remolques. El pago por refrendo a motocicletas es de $260 y en ambos pagos se agrega la cuota de $53 para apoyos a la Cruz Roja y Casa Hogar Cabañas. Además, con el fin de incentivar la permanencia de las personas en su domicilio, se mantiene el descuento del 5% sobre el pago total de refrendo vehicular únicamente a las personas que realicen su pago en línea a través de la página http2.diagonal.gov.mx.vehicular. Arminda González Melo, Coordinadora de Asistencia al Contribuyente, hace la invitación para cumplir con esta contribución y no hacerse acreedores a multas y recargos. Invitamos a la ciudadanía para que aproveche la extensión de pago sin recargos en su refrendo vehicular 2020. Este trámite lo puede realizar en cualquiera de las 135 recaudadoras del Estado de Jalisco. Además, le recordamos también que si realicen su pago a través de nuestra página en línea, podrán tener el 5% de descuento en su adeudo. La prórroga en el pago del refrendo vehicular forma parte de las acciones solidarias que se implementaron en Jalisco para mitigar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus. Información de CPS Noticias.